Nosotros hicimos una declaración, no sabemos si es similar o no, pero es una declaración que intenta, digamos, invitar a la justicia a que haga el juicio oral y público acá en nuestra comunidad, digamos, en esta comunidad próxima a nuestra también. Jorge es familia, digamos, el concejal es familia también de Coco Garrido. La mamá es de Puyén también, y Coco también es de Puyén, así que nosotros creemos que la búsqueda de la justicia y la verdad tiene que llevar como corolario, digamos, que los vecinos no busquemos la justicia por mano propia, sino que intervenga la justicia adecuadamente en tiempo y en forma. Es decir, bueno, siete años a nosotros nos parece una barbaridad de tiempo para poder resolver este tema, cuando debería hacerse dinámicamente. Y lo más preocupante, digamos, para todos nosotros es que sea la policía la que está involucrada en este asesinato, que no es una cuestión menor, porque la policía es las personas que nosotros le hemos puesto las armas para que nos protejan de nuestros bienes, nos ayude a cuidar nuestros bienes y nuestras vidas, no para que nos cercenen las vidas. Entonces creemos que esto amerita una reflexión de todos, y sobre todo de parte de la justicia, que debe arbitrar los medios dinámicamente para que haya justicia verdadera y permanente. Ese sería el punto. Cabrano, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Jorge, contanos un poco, estos siete años hemos hablado ya más de una vez con tu mamá respecto de la situación que implicó esperar un juicio, esperar el avance de la causa, cómo lo vive la familia, esto de estar tan próximos al juicio y tener que trasladarse en caso de que no se apruebe este petitorio hasta Bariloche para saber qué ocurre. Lo que nosotros vemos preocupante es que a esta altura, estamos en el siglo XXI, que Bolsón, como decía la abogada, no tenga los medios necesarios para que el juicio se haga acá, que es importante no solo para la comunidad de Puyén, sino para la comarca. No podemos depender siempre de Esquel o Bariloche. Y nosotros llevamos siete años esperando justicia, son siete años y es medio complicado. Y la familia tiene que pensar que tiene un desgaste, aparte de físico, emocional y a veces económico. Bueno, hemos hablado mucho de esto con Luis Albornoz, respecto de la necesidad de justicia como para que la familia pueda terminar de resolver el duelo. Exactamente, sería cerrar una etapa. Sabemos que a Coco no lo vamos a tener más, pero sería, no sé si bueno, pero saber qué pasó realmente esa noche en la comisaría de Bolsón. Bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes que pase allí en el juicio? Que se sepa la verdad, es lo único que pedimos, la verdad. Y el que cometió el delito o lo que lo cometieron, que cumplan lo que tienen que cumplir, la justicia. ¿Cuál sería la pena que ustedes esperan y quiénes suponen que podrían estar implicados? Suponer no puedo suponer nada y la justicia lo van a decir los fiscales que están ahí. Yo soy concejal, no soy quien para decir qué justicia se debe merecer, pero si está estipulado tiene que cumplirse. Gracias. 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 Gracias.